Bienvenidos a Insignia Digital, la sección en la que destacamos lo que pasa en las redes sociales del Comando General de las Fuerzas Militares. Iniciamos con Facebook. Un salto que llena el pecho de nuestros héroes de amor patrio, los hombres de la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, que ven desde las nubes la victoria por la que luchamos día a día. Númeral, la victoria es de todos. Domi Martínez comentó, Dios los bendiga. La vida de un militar no es fácil, muy dura, pero ahí están cuidando a nuestro país y nunca agradecemos. Dios los bendiga. Seguimos con Instagram. Númeral, en imágenes. Conoce el salto de la soberanía de Arroba Fuerza Aérea Col en la isla de San Andrés. Un despliegue de capacidades con la que nuestros hombres y mujeres de Fuerza Aérea Col durante 100 años han mitigado el accionar de los grupos armados organizados. Númeral, así se va a las alturas. Númeral, 100 años protegiendo la nación. Y terminamos con Twitter. Un golpe decisivo contra los grupos armados organizados en operación conjunta entre arroba col raya al piso ejército, arroba armada colombia, arroba policía colombia y arroba fiscalía col. Se logró la captura de siete integrantes del ELN, fracturando significativamente la estructura de la Comisión Camilo Cienfuegos. Númeral ELN no más. Ellos son los soldados de tierra, mar y aire y desde nuestros medios digitales podrás conocer sus valerosas acciones. Los importantes pasos que dejan una huella en la historia de nuestra nación. Tú también puedes hacer parte de nuestra comunidad digital y escoger las mejores publicaciones. Te invitamos a descargar nuestra aplicación Fuerzas Militares de Colombia en Google Play y App Store y conviértete en un reportero camuflado y envíanos a través de ella todas tus imágenes y mensajes para los soldados, infantes y pilotos de la patria. Síguenos en Facebook y YouTube como Fuerzas Militares de Colombia, en Instagram y Twitter como arroba fuerzas mil col. Gracias por seguirnos. La victoria es de todos.